Muy buena gente, soy Garche Nosotros aquí tenemos un análisis de las patch notes Season 5 señores Se viene la season 5 Se viene patch notes Coger agua, coger palomitas, coger lo que queráis Porque este vídeo va a ser largo No tan largo como el de la última vez Porque me he leído todas las patch notes y ayer ya las vimos también en directo Y no son tan largas Aunque también digo que en el directo no enseñaron ni siquiera Todas las patch notes, fue sin sentido En plan dijeron hay cambios y luego pues no los enseñamos Pero no entiendo nada Pero da igual, da igual, vale Lo importante es que aquí las vamos a ver todas Y vamos a empezar con lo menos importante Que son las skins, como siempre Que están chulas, pero no nos han enseñado todas Nos han enseñado... Esta Lying Way El Kukulain creo que ni nos la han enseñado La del Skadi sí Y la de Athena también Esta no me suena haberla visto Estas son recolors Serán recolors del ticket La típica recolor del ticket, vale Después esta de Demonic Thanatos también nos la han enseñado Es como la tier 5 de Thanatos Pero directamente en forma final Y en fase demoníaca En vez de angelical Estaba muy chula Esta es la que darán de reward De ranked, si no me equivoco Y bueno, están a todos Más maestrías Poco importante Vale, vamos allá señores Se vienen muchos cambios Muchas cosas importantes, vale Lo primero aquí que nos enseñan Son cambios que ha habido visuales, vale Después del Titán De los Cíclopes Que ahora son otros bichos Y cosas así poco importantes A destacar de los cambios de los bichos Es que los Cíclopes Los del Blue Ahora ya no son Cíclopes Si no son magos Son Meles Es lo único que tenéis que tener importante A tener en cuenta en esto De los cambios de los buffos Porque lo demás Es poco importante Más allá de los números Que vamos a enseñar ahora, ¿no? Tamaño del mapa Se ha incrementado un 20% ¿Vale? De anchura Jungla y atmósfera La jungla estaba viéndose Un poco perjudicada, ¿no? Nos comentan aquí un poquito Que no se estaba viendo Como si hubiera una jungla Porque realmente no era jungla Estaba todo el mundo Haciendo la jungla Entonces la jungla No tenía jungla Estaba en la línea Todo el rato Entonces nunca tenía Una opción a gang Invisible O sin que nadie se lo esperara, ¿no? Por lo cual Eso es un poquito Lo que quieren hacer Con esta cosa, ¿no? El mapa ahora Es perfectamente simétrico En el eje vertical, ¿vale? Hay que tenerlo presente Es decir, si cortamos Por la mitad del mapa Es totalmente simétrico Evidentemente El lado del caos O sea, y el lado del orden Son idénticos En la dúo y en la solo Por arriba y por abajo Pero la dúo y la solo Son diferentes No es el mismo, ¿vale? Porque uno tiene el fire El otro tiene las oracles Con la gold Pero sí que Verticalmente sí que lo es, ¿vale? Así que perfecto Después Algunos ajustes, ¿vale? Con tema del mapa Feedback y tal Y bueno Vamos con cosas ya Realmente importantes Que se vienen Ojito al dato, ¿vale? Primera cosa importante Reduce Exp Split bonus From 50% Tu 20%, ¿vale? Ahora cuando compartas experiencia En vez de ganar un 50% de experiencia extra Se ganarás solo un 20% de experiencia extra ¿Esto qué significa? Que tú cuando matabas un minion Que te da el 100% de experiencia Si lo matabas con dos personas Daba el 150% de experiencia Y se dividía entre dos 75% cada uno Ahora Con este solo 20% extra Estará ganando En vez de un 100% O sea, un 150% Un 120% Que entre dos será un 60% Por lo cual Se ganará Mucha menos experiencia Si se comparte Por lo cual habrá que intentar Compartir lo mínimo posible Esto se hace Para que no se explite Absolutamente Cada campamento Porque todos los campamentos Se tenían que compartir Porque era más rentable Compartirlos Así que era mejor Compartirlos que llevárselos Solo Por lo cual Cambio hecho Se acabó esto Ya no hay más Compartir Habrá que seguir compartiendo Pues supongo que el support En la duo El support tendrá que rotar a líneas Quizá ir robando experiencia Todavía no queda muy claro Porque tampoco hemos visto Los datos exactos Pero hay que tener en cuenta Que este es el primer cambio Cada uno en su línea Farmeado tranquilo Que el jungla esté en la jungla Y que nadie robe experiencia A los otros Porque si no va a ser desastroso ¿Vale? Eso para empezar Minions Que le dan a la torre O sea Golpeados por torres Ahora retienen un 25% del oro En vez de perderlo todos ¿Os acordáis? Cuando la hitaba la torre O cuando daba un hit la torre Perdías el 100% del oro Ahora no Ahora perderás el 75% del oro ¿Esto qué hace? Hace que cuando te estén metiendo waves No te lo penalicen tanto En plan Un tío tiene una setup de super early Y me está metiendo toda la wave en la torre Pues si te mete toda la wave en la torre Al menos vas a ganar un 25% del oro En vez de un 0% No es mucho Pero menos O sea es nada ¿Qué cojones? ¿No? Así que no está mal Después Minions and jungle monsters ¿Vale? Los minions y la jungla Los campamentos Ahora dan experiencia adicional Y oro adicional Por el tiempo Los detalles están abajo Luego los veremos ¿Vale? Y los respawn times De los campamentos ¿Vale? Muy importante también Para los junglas sobre todo Los buffos Ahora salen cada 2 minutos En vez de cada 3 Veremos cuánto dura el buffo Porque eso no lo especifican El respawn time De las salpías de medio Pasa de 120 segundos A 90 segundos Minuto y medio Y los backcamps De 80 a 60 Por lo cual El jungla básicamente Va a tener que estar Rotando todo el rato Entre la jungla Y haciéndose los campamentos Que si me hago un midcamp Que si me hago un buffo Que si me hago un backcamp Que si me hago un midcamp Que si me hago un buffo Que si me hago un buffo Y así todo el rato Moviéndose por la jungla Pa 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 Pillando experiencia Porque además Han reducido bastante La experiencia De la jungla Al principio Luego sube Como sube por el tiempo Cada 3 minutos Sube 9 Y 2 de oro Si no me equivoco 9 de experiencia y 2 de oro Así que vamos allá Aquí están Los NPC ¿Vale? Vamos un poquito El campamento de la jungla Aquí decimos El campamento El campeón El gran del buffo De 160 experiencia a 116, es decir, pierde 44 Pierde 12 de oro Pero tiene muchísimas menos vida De 790 a 470 Después tiene menos power de base, solo 24 Y menos protecciones de base, solo 8 Pero sube vida por minuto 5 más Y power por minuto 2 Antes no subía el power, siempre quitaba lo mismo Ahora un buffo, el lagging te va a quitar mucho más Por minuto, 2 de power por minuto Es bastante O sea, cuando lleves 10 minutos tendrás 20 de power Que será ya 8 más que el anterior No es que sea una burrada, porque ya en 10 minutos tendrás bastante equipo Pero en cualquier caso son cambios, ¿vale? Por otra parte, los campamentos pequeños De 40 experiencia a 20, es decir, muy poca Pero como hemos dicho aquí, 9 de experiencia y 2 de oro extra cada 3 minutos Por lo cual, normalmente a los 6-7 minutos Ya estarán dando prácticamente los pequeñajos la misma experiencia A estos aún le quedará un poco Pero como tenemos que tener en cuenta que vamos a estar jungleando durante 20 minutos por lo menos Pues al final le estaremos ganando más experiencia Solo que en el early no subiremos tan rápido de level Y después subiremos más rápido Eso pasa tanto en la jungla como en la línea, ¿vale? Pero bueno, luego comentaremos un poquito lo de los cambios de la línea Lo que decía, buffo el pequeñajo Pasa de vida de 160 a 115, por lo cual será todo más blando Y la vida incrementa de 65 a 72 por minuto Y el power de 0 a 2, es decir, si ahora quita 16-20 en 2 minutos, 3 minutos Ya estará quitando más, es decir, ojito con los campamentos pequeños Porque habrá que matarlos por encima del grande, creo yo Porque si no, quitarán mucho Las arpías, también reducida la experiencia y el oro También reducida la vida base La defense, el power y ya está, ¿vale? Y sigue incrementando el power Pero de base da bastante poco O sea, hace bastante poco daño, si os fijáis La arpía pequeña Quita 17 y luego pasa a quitar 11 O sea, al principio no quitará nada La arpía pequeña Lo mismo, reducida la experiencia de 45 a 22 El oro de 28 a 22 La vida de 375 a 150, es decir, son muy blanditas El power a 8 y las protecciones a 5 Pero la vida que sube de 35 a 55 Es decir, escalará mucho más Pero es que al principio tiene nada de vida Nada de vida, es súper blandita Para que el jungla se la pueda hacer bastante fácil el solo Oracles, también experiencia reducida de 65-40 Oro reducido De 42 a 32 Protecciones físicas de 20 a 12 Es decir, será mucho menos tanque Sube 100 de vida en vez de 130 Que eran súper tanques los oracles Escalaban un montón Pero ahora escalan en power Así que tendrán más daño ¿Vale? Que no quita poco precisamente los oracles Por otra parte El buffo de speed Pasa de 20% a 15% Me parece muy bien Y el purple Añade un 5% de protection reduction ¿Vale? Antes solo quitaba 10 de penetración O algo así al equipo Y ahora con esto Bueno, bajaba 10 de protecciones Si no me equivoco al enemigo Y ahora baja un 10 Más el 5% ¿Vale? 10 más 5% Está muy bien Es interesante Después, objetivos de la jungla Gold Fury Ahora respawne al minuto 5 en vez de al 1 Eso tampoco es muy importante Porque la gente no es que se la estuviera haciendo Al nivel 1 ni nada Sí, raro Pero bueno Que se... Hay cara respawnear el... O sea, el minuto 5 Tiene vida base de 3000 ¿Vale? El power base se ha reducido de 25 a 20 Pero la vida... La vida también de 280 a 225 por minuto Que estaba subiendo mucho la vida Ahora tiene protecciones físicas y mágicas Va escalando por minuto Después da más experiencia también por... No, el... La experiencia que da Y el oro que da por minuto Se ha reducido La experiencia de 10 a 5 Y el oro de 8 a 6 ¿Vale? O sea que la Gold Fury Ya no será tan potente Escalará menos Pero no pone que haya un límite De escalado del oro Así que supongo que al final Dará un montón de oro Simplemente Pero... Pasados muchos minutos No creo que llegue a dar Tanto como antes Porque el hecho de que de 6 En vez de 8 Es que es poquito Y la experiencia sobre todo Ya no será tan letal Porque la mitad de experiencia Va a dar en cuanto a escalado Por defecto dará la misma Después el Piromancer Ya sabéis que ahora El portal ha desaparecido ¿Vale? Han metido un Piromancer Que es un bicho que te da un buffo De 40% de Moven Speed Durante 15 segundos Cuando sale de base ¿Vale? Es una puta mierda Directamente O sea, tendrán que hacerle algo Ahora mismo Te vas a base Y el mapa es tan grande Que no podrías apenas Llegar al portal A una velocidad medio decente Es muy lento Es muy lento No se nota mucho Pero bueno Está ahí Es un buffo ¿Vale? Lo bueno que tiene Es que le han bajado la vida ¿Vale? Le reducía la vida por minuto De 280 a 200 Es decir, se llama blandito Pero le han metido Más protecciones por minuto De 0 a 2 De física de mágica De 0 a 1 Experiencia Reward No incrementaba nada Ni oro Ni experiencia Y ahora sí incrementa 5 y 3 Por lo cual Ahora habrá dos objetivos importantes La Gold Fury Y el Piromancer Ambos te darán más O sea El Piromancer te dará más Porque la Gold te da menos Por lo cual Ahora es quizá como la mitad El Piromancer de la Gold Fury Pero ya en la mitad Que antes no era nada O sea Antes te hacían una Gold Y el otro se hacía en Portal Y como el Portal No lo pudieras aprovechar Para hacer un File El Portal era un mojón Que te daba 100 de oro Que era menos que una Tier 1 Prácticamente Mientras que la Gold Fury Te está dando a lo mejor 300 1500 de oro al equipo El otro 500 al equipo Ahora pues podrá dar más oro Tampoco una exageración No nos volvamos locos Pero supongo que Como incrementa a 3 No sé si incrementará 3 A cada Player Supongo que sí Así que realmente Puede llegar a dar Bastante más oro Que eso es importante En el minuto 20 Un Piromancer Pues dando 160 170 de oro Está bastante bien Y da más experiencia Que también es muy importante El Fire y Ayan La han reducido la vida base A 6000 El Power La han bajado a 130 En Early Las protecciones también Pero la vida la han subido A 175 por minuto Y el poder de 0 a 2 O sea que sube Que cada vez será más duro el Fire ¿Vale? Y el oro también de 0 a 6 Es decir No daba oro extra Pues el Fire ahora también Dará más oro extra Además A partir de los 25 minutos Cuando respawne el Fire A partir de la marca De los 25 minutos Habrá un buffo Del Fire adicional Es decir En vez del buffo normal Es una versión mejorada Del buffo Que dará 100 de Power 65 de Magical Power 65 de Magical Power Regenerarás 4% de vida Y 2% de mana Cada 4 segundos Y le darás 20% Más de daño a las torres Si no me equivoco Es como casi el doble De lo que da ahora O por ahí anda la cosa No sé si el doble totalmente Pero es bastante más Se nota La verdad es que está muy bien La verdad Por otra parte Vamos con los Minions Señores Parte importante ¿Vale? Han cambiado bastante los Minions Los han modificado Ahora los Minions Ganarán 5 más de experiencia Y uno de oro Y uno de oro Cada 3 minutos ¿Vale? Se acumulan por el tiempo Los Minions Ojito al dato Los Minions Ahora hacen un 40% Menos de daño a dioses Solo a dioses Así que a las torres Le harán lo mismo Y a otro Minion Le harán lo mismo Pero Ojito 40% menos de daño a dioses Esto es un cambio Muy importante Porque tenemos que tener en cuenta Que cuando hacemos el versus Cuando peleamos Y tenemos 2 o 3 arqueros En contra Estás tú Que al level 2 o 3 Te pones a pelear Con 3 arqueros en contra Estás loco Te quitan 20 cada flechazo Te destruyen Ahora te quitarán 12 40% menos 12 por flechazo Se nota Es daño igual Es daño Pero estamos hablando Un 40% menos de daño Esto lo que hará Es que potenciará Las luchas de Erly Para que los Minions No te castiguen tanto En las peleas de la línea Sobre todo de la duo Entiendo yo Y en la solo Cuando los Minions Te están castigando muchísimo Y que no se penalice tanto El que un tío Pueda limpiar la way Super rápido Y que los Minions Te castiguen tanto En vez de eso Pues te castigarán menos Los Minions Otro Olimpia O algo así raro Por otra parte Ojito Que también los Minions Ahora priorizan Torres, Fénix y Titanes Por encima de otros Minions Deployables Como la Torreta de Vulcan O Pets Como la mascota De Skadi Así que esto es importante Porque ya no podremos evitar Que tiren la torre A veces por poner Una Torreta de Vulcan Que se tarjeteaba Todo el mundo la torreta Y ya está No, no Los Minions van a priorizar objetivos Muy importante Sobre todo a la hora De tirar los Fires Los Fénix Que digan Cuando están los Fire Minions Aparece otra way De Fire Minions Y se ponen a pelear Entre ellos los Minions Si a veces se salva el Fénix Eso no va a pasar nunca más Los Fire Minions Van a ser letales Con los objetivos Muy importante Muy importante Por otra parte Cambios Los Ranged Minions Experiencia reducida De 45 a 25 Y la vida incrementada De 265 a 35 Es decir Dan 20 menos de experiencia Al principio Luego en 12 minutos Ya darán lo mismo exactamente Y en 24 estarán dando 150% Y en 30 estarán dando Casi el doble Para que entendáis Que en Early Se subirá menos Pero en Late Se ganará mucho más Los Melee Minions De 60 a 45 En 9 minutos Ya estarán dando lo mismo Pero la vida pasa De 365 a 420 Y los Brutus Lo mismo De 60 a 45 Y de 700 a 805 Básicamente le han subido Un 15% Más o menos La vida a los Minions Y por esta misma razón Nos vamos con Torres y Fénix Ahora hacen un 15% De daño adicional A los Minions Ese 15% Será para compensar El extra de vida Que le han subido Pone que a la gente Quitan lo mismo Entre comillas ¿Vale? ¿Por qué? Entre comillas Porque han subido Las protecciones Las han reducido De 150 a 25 Pero el Power La han incrementado De 170 a 200 De las Tier 1 Las Tier 2 También a 125 Las protecciones Pero de 200 a 230 Y el Fénix pone Que han quitado Las protecciones De 150 a 125 Y le han quitado Las protecciones De 150 a 125 Yo supongo que esto Es un copy-paste ¿Vale? Y seguramente Le hayan subido el daño De 230 a 260 O algo así Lo que pasa es que No lo han puesto Porque se les ha colado ¿Vale? Yo creo que esto Es que le han subido el daño Si no, no creo que lo pusieran Dos veces lo mismo Pero bueno Cambios muy importantes Ya veis Super importante Los Minions hacen menos daño Y los Minions Tarjetean a los objetivos Muy importantes Estos datos ¿Eh, chavales? Ojito 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 Con lo que puede cambiar esto En sí La fase de líneas Las peleas en las líneas Y lo que conlleva Pues a veces morir Por culpa de esos Minions Poderte tanquear Los Minions más fácil Eso te permitirá Tener una build de Lifesteal Con menos Lifesteal incluso Y poder aguantar Bastante bien la wave Porque te están quitando Mucho menos los Minions Que te tienes que tanquear Que cuando se los tanquea El guardia No le quitarán una mierda Está muy bien ¿Vale? Después Una cosa importante Aquí también Gameplay y Game Mode ¿Vale? Las asistencias Ahora dan un oro Según la diferencia de level Entre el objetivo Matado ¿Vale? No el que lo mata O sea Antes se ve que tenía que ver Con que si yo soy 16 Y te mata un 12 Pues como la diferencia Muy alta Dará menos experiencia Aunque mi compañero La asistencia sea un level 12 Por ejemplo ¿No? Porque yo soy 16 Entonces lo he matado yo Y es como que se recibe Una parte Pero solo de como De mi experiencia De mi asistencia En cambio Si eres 12 Con el otro que es 12 Pues recibirá más Porque tiene que ver Como que son el mismo level Pues más o menos Están parecidos Y recibirá más oro Y ya está Básicamente es eso No sé cuánto dan Porque no dan los datos exactos No sé cuánto más se notará En plan Dios la asistencia Para dar un pastizal No lo creo A lo mejor te da 30 más Pero 30 más Por 4 personas Pues son 120 más Una asistencia No está mal No lo sé No lo han dicho Después Season ticket ¿Vale? El season ticket Entramos en detalles Así rápidamente Van a poner un fantasy point store ¿Vale? Sabéis que antes Como funcionaba el season ticket Tú te salía un cofre Lo abrías Y te salía una recolor Random O una skin chula ¿Vale? Ahora han puesto una tienda ¿Vale? Que cada parche Van a poner skins nuevas Y podrás ir comprándolas ¿Vale? Las skins Las comprarás con fantasy points Pero los fantasy points No se pierden Es decir Tú los perderás Entre comillas Pero tienes un número Donde se acumulan ¿Vale? Que se llama el Aquí lo pone Total Earnet Fantasy points ¿Vale? Los fantasy points Conseguidos totales ¿Vale? Y tú ahí tendrás Tu número de totales Conseguidos Que eso es lo que te servirá Para contar el ticket Para conseguir los rewards O lo que sea Pero además Los fantasy points Los podremos canjear Por objetos en la store De fantasy points No sé cómo irá Ya lo veremos Pero tampoco es algo Que sea bueno Una locura Perfecto Con esto dicho Ranked Una cosa importante Para mí al menos Para ver si estabilizan Mis puntos Sabéis que yo casi siempre Soy Firpik Por alguna razón desconocida Pero casi siempre Soy Firpik Pues ahora El Firpik Va a recibir 3 TPs extra 3 puntos de Ranked ¿Vale? Extras Si su equipo gana Por lo cual Si yo estaba ganando 10 Ganaría 13 Gracias a este cambio Porque he sido Firpik Que se supone que estoy En desventaja Entre comillas Porque Tienes un equipo Que es Que tiene menos elo Que tú Entonces tú tienes que hacer Más carritos Se supone Es un poco la lógica Que quieren seguir Así que ganarán 3 TPs más Me parece un arreglo Un poco pocho La verdad O sea No lo voy a negar Podrían arreglar Un poco otras cosas Más que dar 3 puntos más Pero oye Cada uno allí Con su sistema Para mí quitaría los TPs Y pondría sistema de lo tal cual Pero si les parece bonito Los TPs Pues me parece un mojón Pero es lo que hay Hay que asumirlo Es subjuego Es lo que hay La ladder ward Han ajustado la fórmula Para que cuente mejor El número de games Played Para que estés en el top Básicamente Porque a ver Yo por ejemplo Ahora mismo estoy con 100 unos Si miréis la ladder ward de conques Pues yo voy 16-2 con 100 unos Y yo voy top 1 Y un tío va 22-4 Y es top top ¿Vale? Por ejemplo Entonces ¿Cuál está mejor? Un 16-2 Un 24 Un 22-4 No queda muy claro Entonces no se sabe Lo hacen así Después Dato importante señores Soft reset No ponen nada de hard reset Así que será un elo reset Como cambio de split No como cambio de season Bajarán a todo el mundo un poco el elo Lo reducirán Pero no lo reducen a 1500 Como hicieron en la última season Que a mí no me gustó No me gustó nada Ahora Bueno pues seguiremos Pues más o menos Todo lo mismo Con los mismos puntos Si tenías 1000 Pasarás a tener unos 1200 1300 Si tenías 2000 Pues pasarás a tener unos 1700 Ya sabéis que el soft reset Lo que hace es Coge los extremos Del elo Imaginaos que esto es el top Y esto es lo más pequeño Pues los juntas Y ahí pues es un soft reset eso Y ya está Lo hace es que estén Lo más juntos posible Poco más Starter items Señores Algo muy importante ¿Vale? Ahora no existen starter items Todos estos starters Han sido borrados ¡Bum! A tomar por culo ¿Vale? Ahora hay unos específicos Starters Que se llaman blessings Hay cuatro para conquest Vamos a analizarlos Ojito al dato Porque esto lo vimos Y son cremita Empezamos Assassin blessing El de la jungla Por cierto Un dato ¿Vale? Los blessings son considerados Starter items Y solo se puede comprar Uno Por match Si tú te compras Un blessing Sales de la base Y vuelves Podrás vender el blessing Y volverte a comprar El mismo blessing Pero nunca podrás cambiar De blessing ¿Vale? Tened en cuenta Que una vez te compras Ese blessing Estás vinculado Toda la partida Ese blessing Y podrás venderlo Porque te ocupa un slot Aunque ahora mismo Hay algún bug por el PT Si no te deja venderlo Pero da igual Se podrá vender ¿Vale? Y O sea Se podrá vender Y Solo podrás tener Uno por partida Vamos allá Assassin blessing Precio 700 gest Todos los blessings Tienen un precio de 700 ¿Vale? 35% de bonus damage Contra jungla El de los junglas 7% de vida Y Recuperada Después de matar Un monstruo De la jungla Y 20 de mana Después de matar Un monstruo Hay una quest Además de esto ¿Vale? Hay una quest Que tienen los blessings ¿Vale? Los blessings es Matar o asistir Jungle monster O enemy gods Dan un stack Y los enemy gods 5 stack ¿Vale? A los 50 stacks Este item evoluciona Y te da 10 de penetración Así que Más allá de lo que da esto Que es bastante poco Da 10 de penetración ¿Vale? No me parece malo Me parece muy bueno ¿Vale? Porque 35% de daño Contra jungla Es muy bueno Pero vamos a analizarlo ¿Vale? Después de Ver más blessings Y veamos un poquito Que me parece Este un poco escaso Quizá Después de analizarlo Un poco más por encima Al principio Me parecía muy bueno Pero después de analizarlo Y ver otros No me parecía para tanto El de guardian Está muy bien el de guardian 700 gest Igual 100 de vida extra 5 de protección mágica 5 de protección física 7 de vida Y mana Recuperado Después de asistir Un lane minion Es decir Cuando un combi mate Un minion 3 de oro extra Por lane minion Es decir Es como una combinación Entre el Mark of the Vanguard Más o menos Y el El starter este Que se compra Ahora que no me acuerdo Como se llama El blanco ¿Vale? El que te da oro extra Cuando no haces las hits Y te da HP también ¿Vale? Y tiene la misión De asistir a 50 minions Evoluciona Y te dará 3 de oro Por 5 segundos Oro por 5 Es algo que ya no había Que ya no existía Si no me equivoco El oro por 5 Lo quitaron Ahora había maneras De conseguirlo Pues consiguiendo oro Pegando a la gente Con las botas Y tal Ahora ya lo han quitado Por eso Pero el oro por 5 Era algo que existía Hace mucho tiempo Y lo han vuelto Y lo han vuelto a meter Que es para ganar Más oro El support Ya que se supone Que va a estar Cogiendo menos Que el resto Y ya está Está muy bien Es un Blessing interesante Para Guardians La verdad Es lo que tienen que Comprarse sin duda Y está muy bien Hunter Blessing Para mi gusto El más OP de todos ¿Vale? Hunter Blessing 700 15 de daño Y 5 de MP5 Pero ojito a la quest Que con 75 stacks Stackean siempre lo mismo 1 por minion 5 por kill De Dios ¿Vale? 75 stacks Evoluciona ganando 15 de attack speed Y 15 de bonus basic Attack damage O sea O sea Este de jungla Que está muy bien 35 daño extra de jungla Te curas un poquito Y te recuperas ¿Vale? Esto es importante Porque para la jungla Necesitarás regenerarte la vida Hunter Blessing Cuando te cargues 75 minions Que eso no es mucho Es un rato 5 minutos 7 minutos 10 minutos como mucho Vas a tener un item Que por 700 De oro Te va a dar 30 de power 15 de attack speed Y 5 de MP5 Parece un executioner casi Por 700 Y es una puta salvajada Si les ha ido de las manos Para mi gusto Creo que lo nerfearán Y le dejarán Solo el 15% de attack speed O el 15 de bonus Básico O sea No puede tener las dos cosas combinadas Porque ya tiene 15 Me parece una salvajada Porque fíjate la evolución Del Guardian Blessing Oro por 5 La evolución del jungla 10 de penetración Y este me está diciendo Que la evolución es 15 de daño Y 15 de attack speed Es una salvajada Es una salvajada Se han pasado Para mi gusto Se han pasado Ya veremos Magic Blessing Magic Blessing ¿Vale? El otro El de los magos 700 Gs 30 de ability damage 3 de MP5 Cada 10 de mana missing ¿Vale? Básicamente lo que te da Ahora mismo de la pasiva Del que da cooldown ¿Vale? No sé cómo se llama El No sé cómo se llama La verdad El starter Este Que es como un Reloj de arena Después Misión Cuando haces la misión Lo que te da es 10 de cooldown ¿Vale? O sea A los 75% Dará 10 de cooldown Así que más o menos Es como si te compraras Pues eso El de 10% de cooldown Ahora Es normalito No me parece una Burrada El de Mago El de Mago Blessing La verdad Pero está muy bien Por el MP5 Que es importante Y bueno Es que lo que se compraba Más o menos Es lo mismo O sea que No es nada raro Y luego El Warrior Blessing Señores Este tendría que ser Para los solo laners ¿Vale? 700 Gs 50 de vida 3 de reducción De todo el daño recibido Y te curas Si le das A un dios enemigo Te curas 40 Tiene un cooldown De 10 segundos Interno Esto te cura 40 ¿Vale? Después Hacer daño Te da un stack Hacer daño a un dios ¿Vale? Cada stack Solo se puede acumular Cada 10 segundos A los 15 stacks Es decir Que le hayas dado 10 golpes Cada 10 segundos Es decir En poco rato No nos vamos a engañar En poco rato Vas a tener 10 de physical Y magical El Warrior Blessing O sea Un item que por 700 Dará reducción de daño 10 de physical Y protección Mágica Y te curarás 40 cuando le pegues Bueno Y 50 de vida No creo que esté mal Me parece potente Pero Es que si te lo comparas Con el de Hunter ¿Por qué un Warrior Querría ir a por esto? Si puede ir a por el de Hunter Que le dará Una agresividad increíble Aunque no sea de Warrior Pues va a jugar más A lo asesino Porque va a hacerse Una build Con un item Que vale 700 Que le va a dar 30 de Power Y 15 de Attack Speed A él se la suda Imagina tú en Erland Que va a ir a por esto Un poquito de protección No sé qué O va a ir a por algo Que le da 30 de Power Y 15 de Attack Speed No sé tío No sé Hay que pensárselo Eso de reducir 3 de daño De todas las cosas Eso está muy bien Porque reducir 3 de daño Con los Minions Teniendo en cuenta Que los Minions Te quitarán una puta mierda Creo que está muy tocho Para la pelea en la línea Sobre todo de 40 Curarte 40 también Cada 10 segundos Quieras que no Es un punto Pero Creo que el de Hunter Está muy roto Como para que la gente Decida comprarse este El de Guardian El de Mage Y el de Hunter Me parecen los mejores El de Jungla Creo que será necesario Por el hecho de que te curas Y si el Jungla Va con el Hunter Blessing Bueno no tiene sentido Básicamente porque Tiene que junglear Entonces necesita este Porque esto se estaquea Solo con la Jungla Y esto se estaquea Solo con los Lane Minions ¿Vale? Así que bueno Es lo que hay Después Blessings de no conquista ¿Vale? Esto es solo de conquista Los 5 roles 5 blessings No conquista Attacker Blessing 700 G Da 20 de power Físico 25 de mágico Y después Cuando haces 100 de daño A los Minions Te dan un stack ¿Vale? Hacer 100 de daño A los dioses Te da 3 stacks A los 50 stacks Gana 10 de penetración Yo que se Estas en una arena ¿Vale? Estas en una arena Y No quieres lagitear Porque si te tienes que comprar El de Hunter El Blessing de Hunter Vas a acabarlo pasado mañana Porque te compras este Porque si todo el mundo Se compra el de Hunter Ahí no vas a taquearlo Nunca nadie ¿No? Entonces te compras este Y vas consiguiendo stacks Y acabas consiguiendo Pompey de penetración No está mal No está mal Yo que se Está bien Es para casuals Básicamente Si una Just Si no te apetece Farmear todo el rato O si una arena O si una Soul Defender Blessing 700 G Da 100 de vida 10 de cada protección Lo mismo Pero mitigando daño ¿Vale? Mitigar daño Da un stack A los 50 stacks Gana 100 de vida Y mana Mitigar 50 daño O sea Solo con mitigar 2500 Ya conseguirás Los 100 de vida Y 100 de mana Esto mitigar 2500 No es nada Como tanque Lo conseguirás bastante rápido Y es un blessing Que está muy bien Porque por 700 Las stacks que da Están bastante finas Y el Special y Blessing Que es de los mejores casi Es el típico de utilidad 700 G 10 de MP5 10 de cooldown Hacer daño a enemigos O curar aliados Da stacks ¿Vale? Cada vez que un enemigo Recibe daño O un aliado Es curado Por una habilidad Ganas un stack Cada habilidad Puede dar Solo 3 stacks ¿Vale? Imaginaos que es una dot Yo que sé En plan El acne con la pasiva Yo que sé Da 4 ticks Pues solo taquea 3 ¿Vale? No sé si contará la pasiva Por eso Pero en cualquier caso Imaginaos el 1 de Zonkui ¿No? Que hace 4 veces daño Creo A los 50 Atax evoluciona Y gana 10% En Mumen Speed Así que por 700 G Tiene cooldown 10 de MP5 Y 10 de Mumen Speed El de Specialist Este tiene muy buena pinta La verdad Vamos allá señores Cambios en los ítems Hemos visto Los starters Borrados Fuera ¿Vale? Vamos con los ítems Cambio Primer cambio para mi Cuando lo vi Piense Dios La han cagado ya Nada más empezar Tauti Precio reducido De 3.300 a 3.000 Daño incrementado De 125 a 150 Dices Coño Pinta bien Más parato Más daño Nueva pasiva Gana 25% de daño adicional Contra los target De menos del 50% de vida Si tú le estás pegando Un castañazo Que flipas Con ese 25 de Power Extra A un tío al 100% No vas a quitarle El 25% De Magical Power Extra Por lo cual Ha recibido un nerfajo De la hostia A los target Que están por encima Del 50% Para ejecutar targets Para matar a gente Que esté blanda ya Que esté low Me parece que está Bien Porque 3.000 Pero No es lo que era Tauti no es el item core Que tenías que comprar Todas las partidas No lo es ya Para mi no lo es Vamos a verlo Vamos a ver más items Y veremos por qué Dumor Le bajan el precio 1.700 El MPC Que lo incrementan De 10 a 20 Nueva pasiva Ya no está Kea O si Quien sabe Matar un minion Ahora te da Un stack De doom Que te da 1 de movement speed Y 3 de power Por stack Dura 15 segundos Y stackea 5 veces Los dioses enemigos Dan 5 stacks Vale Vale O sea La doom orb Que era un item Que te lo compras Para stackear Para quitar un porrón Pasa a tener Una pasiva de mierda O sea Ahora doom orb Sabéis que da 60 de power ¿Vale? De base Pasa a tener Una pasiva de mierda Que stackeará 15 de power O sea Que dará 75 de power Por 1700 Tampoco está mal del todo Pero tienes que estar matando minions Para ganar 1 de movement speed Y 3 de power A ver 5 de movement speed No está mal del todo Y es un item muy barato De 1700 Pero es que no da El 140 de power Que es lo que le gustaba A la gente del adum orb 140 de power Que te daba igual morir Porque te daba tanto power Que te compensaba Dará 75 cuando Esta que es con los minions Para mi gusto Basura Directamente Telkin e ring Cambian el telkin Es un poquito Le suben el precio De 2400 a 2800 Le meten 20 de attack speed Y una nueva pasiva Que es Tus básicos ahora hacen 10 más un 5% De tu magic al power No afecta a estructuras ¿Vale? Hacen que cuando pegues Un básico Básicamente pegues 10 más 5% Si tienes 500 de power Pues un 5% de 500 Es 10 más 25 35 Por cada básico 35 daño extra Con el attack speed y tal Bueno yo creo que es Un poco un intento De meterle Al cronos O A sol Este ítem Para que os peguen Más fuerte con los básicos Sin embargo Al principio cuando lo vi Me emocioné Y pensé Hostia que daño Y luego lo miré más por encima Y dije Hostia me parece un poco flojo Por el precio que tiene Pensar que sol es un pick Que ya básicos Hace mucho daño Te da igual tener 35 más por básico Si quitas 300 Por básico Y lo que te Tú quieres meter Es una skill Que flipas Que reviente Así que bueno Puede que se use Tendré que ver Las stats globales Y que se está Llevando de will Pero es que 2800 es bastante caro Después Demonic Grip La han incrementado El power de 40 a 50 Ya sabéis Demonic Grip De básicos Y ya está Book of the Dead Ojito Se viene Se viene Cambios Pasa de 2800 A 2600 No tiene lifesteal Y ahora da 400 de mana Pero esto que ha cambiado Esto es rarísimo Antes el lifesteal Era lo importante Porque con la pasiva Conseguías un escudo Que flipas Pues ojito al cambio Book of the Dead Nueva pasiva Si bajas del 50% De la vida Tú ganas un escudo Igual al 25% De tu mana Actual Que dura 6 segundos Este efecto solo puede ocurrir Una vez cada 90 segundos Para mí Directamente lo digo ahora Item core Directamente core Tienes que comprarte este item Te vas a hacer Un libro O sea Un botas de mana De cooldown incluso Un Una Un book of top Para tener más mana Y un book of the dead Vas a tener 2000 de mana Y cuando te vayan a matar Te bajan del 50% Te salta un escudo Del 25% Que es 500 Por ejemplo De los 2000 de mana Que tienes 500 de escudo Es un bulwark Pero con un item ofensivo Para mí La puta hostia Directamente Sabéis que los maos Tienen el problema De que se les tiran muy encima Los pueden reventar De repente mueren Con esto bajas del 50% Pum Salta El escudito Y estás a salvo Cada 90 segundos Evidentemente No va a estar todo el rato saltando Pero en las teamfights En los momentos clave Saltar ese escudo Que yo he dicho 2000 Bastante pronto Pero late game Tendrás 3000 750 de escudo 750 de escudo Esto todos los maos Lo van a tener Tú lo vas a ver Tú vas a ver Que tú le tiras Un combazo a un pavo Y de repente Le salta un escudazo Que dices Pero no toco ¿Qué es? Más gordo Que el escudo ¿De qué? Muy tocho Muy tocho Para mi gusto Core directamente Habrá quien discrepe Quien diga Esto es una mierda No vale para nada Tío Este tu mana actual Como si lo ganara Estarán mucho mana Los magos Con todo el mp5 Que tienen ¿No? El late game Sobre todo Evidentemente Bueno Brutal Para mi gusto Brutal Soul gem ¿Vale? Un nuevo ítem 2300 de oro 65 magical power 150 de vida 12 de magical lifestyle 10 de cooldown Cada vez Que das a un enemigo Con una habilidad O un básico Ganas un stack A los 5 stacks Tu siguiente habilidad Hará un daño Igual al 25% De tu magical power Y curará A ti y a tus aliados En 30 unidades Por 25% De tu magical power O sea Pone con básicos También Con básicos Un ítem Que da life stick Que da cooldown Que da power Un precio bastante reducido 2300 Curará un 25% De tu magical power 25% De tu magical power ¿Qué tendrás con un mago? 600 de power 25% de 600 Así calculamos rápido No sé calcular ¿Vale? Estoy tonto 150 ¿Vale? De 600 150 Estoy curando A mí y a mis aliados Por pegar un hit 150 Y además Quito 150 extra Porque pone Hará daño extra Igual al 25% De tu magical power Esto es la polla O sea Esto es la polla Directamente Este ítem 2300 Quitar un 25% extra De tu magical power Es como Si metiera un burst Más bestia No es como un soul river Pero prácticamente Y no pone que tenga cooldown interno Es cada 5 kills Pero con los O sea Cada 5 stacks Tu próxima skill Pero es que Pone hitting an enemy With an ability Pone hit an enemy With an ability O sea No pone ni siquiera Que tengas que darle A un dios O sea Tú das a los minions Básicos Y estás curando al team O sea Imaginaos en la típica team fight En el portal El mago pegando básicos Pa pa Pegándole al portal Tira una skill al portal Cura al equipo Y venga Nos echamos un poquito para atrás Pum pum Pego unos cuantopásicos Me echo para atrás Otra Pum Curando al equipo Pero si eres un army ¿Qué hacen curando? No lo entiendo Para mi gusto Esto tiene que ser la puta hostia 2300 de precio Para mi gusto Buenísimo Da vida Da power Da lifesteal Y da cooldown Es buenísimo Buenísimo este item La puta hostia Un precio muy barato Va a haber builds distintas De los magos Segurísimo Typhon Fang Ojito 100 de magical power 200 de maná 15 de magical lifesteal El magical lifesteal De tus items Está incrementado Un 50% Y tu magical power Está incrementado Un 100% De tu magical lifesteal ¿Qué significa esto? Tú tienes 50% de lifesteal Pues esto te incrementa Un 50% de ese Así que te da Un 75% de lifesteal ¿Vale? O sea Te da un 25 extra Y además Coges un magical power Incrementado El 100% De tu magical Lifesteal Es decir Si tienes 50 de magical Lifesteal Pues te da 50 de power extra O sea De más de los 100 De power que da Más el lifesteal Más que hace que tengas Mucho más lifesteal Tu magical power Incrementa también 50 por ejemplo Más o menos Porque te harás una build Con este item Que da lifesteal Con este item Que da lifesteal Que te harás un mancroft Que da lifesteal Y te vas a poner este item Y te dará un montón De power Y te dará maná Que te va bien Para el otro item Del maná Y tendrás un montón De robo de vida Y te darás más Salvaje 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 Telita Señores Telita Para mi gusto Otro item A tener en cuenta A considerar Con los magos Me gusta Me gusta Anti-tank items ¿Vale? Consideran Que Obsidian Shard Titan Bane Eterial Y King Size Estaban diseñados Para petar a tanques ¿Vale? Estos son los items Que van a rediseñar ¿Vale? A pesar de que eran buenos Para petar a tanques También eran buenos Para petar a blandos Entonces han modificado Estos items No los han nerfeado Están muy bien Son mejores incluso que antes Pero los han modificado ¿Vale? Obsidian Shard En vez de 33 de penetración Base De 33 de penetración Mágica Los Obsidian Shards Ahora tiene una nueva pasiva Que hace Da un 20% De penetración Base Es decir 13% menos Si el target Tiene por encima De 40 de protección Mágica Por encima de 40 Que casi todo el mundo Lo tiene Con un aura Lo tiene Incrementa Este efecto escala De 20% escala Hasta un máximo De 45% De penetración A los 175 De Magical Penetra No sé hablar De protección Mágica O más 175 Estará dando Un 45% De penetración 12% Más de lo que da Hoy en día Obsidian Ojito Con las builds No te hagas muy tanque Que el Obsidian Te parte Directamente Te parte 45% De penetración Como sea muy tanque Contra los magos 20% Contra los blandos Obsidian Sharp Convertido en un ítem Acorde A la lógica Quita un porcentaje Más bajo A los blandos De defensas Y un porcentaje Más alto A los tanques Para mi Gusto La hostia Demasiado bueno Incluso Decían que estaba teniendo Un over performance Que era muy bueno Porque era bueno En todo momento Contra blandos Y contra Es que ahora es bueno Igualmente Contra blandos Y contra tanques Y contra tanques Es mucho mejor Así que es la polla Titan Bane Más de lo mismo Le quitan el 33% Pasa a hacer 20% Que capea En 65% Y capea En 40% Es el máximo De penetración Que puede dar Con físicos En 175% Que eso es nada Dos ítems de defensa Ya tienen 175% 40% de penetración Paga Van a volar Los tanques Van a volar Con los Titan Bane Los subsividian Van a ser core Tercer o cuarto ítem Tienes que comprártelo Porque como alguien Se haya hecho Dos ítems de defensa Le vas a comer ¿Tú eres tanque? Eras tanque Eras tanque amigo Dios Revienta Eterial Nueva pasiva Tus habilidades Hacen un 3% de daño A los targets Con Vida máxima ¿Vale? O sea 3% de su vida máxima Pero escala Un 10% De la vida máxima ¿Vale? Es decir Solo quita un 3% Para los blandos Que es muy poco O sea Si yo tengo 1000 de vida O 2500 de vida Me quita un 3% Me quita poquísimo Poquísimo ¿Vale? 45 de vida No lo noto Es literal Pero ojito Si tienes más de 2000 de vida Hasta 2750 Capea el 10% De la vida máxima O sea Puede pasar a quitar Si tengo más de 2750 Me voy a quitar 10% de la vida máxima Estamos hablando de mucho Y puede pasar cada 10 segundos ¿Vale? Y prioriza los objetivos Con más vida Es decir Imaginaos que tiene un meteorito de Acme Y le da 2 Pues el efecto va a hacerlo Al que tenga más vida Al tag Vaya castañazo Soltará el Eterial Ojito al Eterial Eterita Lo mismo con las Kinsights Antes hacían 4% siempre ¿Vale? Ahora nacen un 3% de base Y un 5% Si tienen más vida Por lo cual Kinsights y Eterial Son ítems más buenos Contra tanques Para mí al Eterial Se le da ni un poco de las manos Incluso con el daño ese Hay tantos ítems buenos Para magos Ahora mismo lo veo Y veo todos los ítems nuevos Que han sacado Y dices Joder son buenísimos Que cambios Kinsights simplemente Es más blando contra blandos O sea Más malo contra blandos Pero Más bueno contra duros Así que los tanques Pan, pan Van a comerse Los Guardians van a estar Hasta los cojones Os lo digo Porque Guardians tiene que haber Necesitas a alguien Que haga de su portal A lo mejor se juegan Serkets Yo que sé Todo está visto Ya veremos a ver Cuál es el meta Porque estos ítems Van a quemar Directamente los tanques Y se van a cansar Botas Pasa el precio De 300 a 500 ¿Vale? Las Warriors Tabi Le suben 50 el coste Y a las Ninja Tabi Lo mismo 50 el coste Que eran muy baratas Por alguna razón Así que ya no Talaria Ojito a las Talaria Vaya cambio Talaria Pasan de 1400 a 1600 Siguen siendo caras La Moomenspeed Base De 18 a 25 Y la da 15 de MP5 También Además Tienes una nueva pasiva Que ganas un 20% De Moomenspeed Adicional Después de salir de la fuente Dura 7 segundos Mojón Directamente Mojón ¿Vale? Este ítem Se compraba Por la pasiva OP Que te daba 25 de HP5 Y 25 de movilidad Más los 18 Que daba de base 18 más 25 De movilidad ¿Vale? 18 más 25 Te estaba dando Estamos hablando De mucho 43 De movilidad Ahora te va a dar 25 Y encima Te daba Gord Cuando le pegabas A la gente O sea No solo eras Super rápido Tenías sustain Y ganabas oro Era un ítem Super completo Esto es una puta mierda O sea 7 segundos Te dura un efecto De que sales de fuente Y llegas antes A los sitios ¡Qué basura! O sea Coges las talarias Y las tiras a la basura Y es lo mismo Que hacer este cambio O sea No sé quién ha pensado Que esto era una posibilidad Porque de verdad Está muy confundido O sea No sé si esto va a llegar A salir así Porque es que esto No lo va a comprar Ni el Tato ¿Por qué la gente Iba a comprar esta mierda? Es que es basurísimo Malísimo Malísimo Uf Malísimo Muy malo Botas De 300 a 500 de oro Vale lo mismo Las tier 1 Ahora valen 500 Han pasado un poquito Pero bueno Las botas del mago Igual Valen 1550 Para ir acorde Con las de Las de attack speed Lo mismo con las travelers ¿Vale? Las travelers Y las tararias Son las de mago Y las de físico Pero hacen el mismo efecto Una puta mierda Los ítems Estaqueados Al evolucionar Enseñan las stats finales ¿Vale? O ganan un nuevo efecto Lo enseñarán bien Magical items Magical power On items Vamos allá No sé qué les pasa Con los magos Les han molado Cronos pendan 50 más de power 20 más De daño 20 más de daño 50 más de power O sea De precio 50 más de precio Por 20 de daño Todo hay que firmar Lo veo 100 de power Con el cooldown Que da el cronos Telita Es que Hay tantos buenos ítems De mago Que ya no sabrán Ni qué hacerse Espiros desolation 100 de power También Pero en vez de 20 Da 15 de penetración Bueno Divina ruin Le bajan el precio 100 Y además incrementan La penetración mágica De 10 a 15 Telita Telita Espiros de magos Pasa De 2150 A 2300 Y pasa el power De 50 A 65 Siguen subiéndolo El spell A la obsidian Shard De rango 2 De tier 2 Le bajan de 22 De penetración A 15 Ya que ahora La otra dará 20 Al rango A los blandos Tiene sentido Esto simplemente Han cambiado Algunos iconos Ya han puesto Un nuevo Un nuevo Un nuevo apartado De libros Y tal ¿Vale? Soul River De 100 a 120 Polinomicon Lo han metido En este Apartado de libros Tiny Trinket En vez Ya no da 100 de manar Ahora da 100 de vida El Pitávoro y Mara Ya no da 200 de manar Da 200 de vida El Talon Trinket Da 100 de manar El buco De estar aquí El Talon Bancroftalona Da 150 de manar El Un Common Shash Ahora es una varita ¿Vale? Y se llama Un Common Staff El Golden Shash Se llama Golden Staff Y el Warlock Shash Se llama Warlock Staff ¿Vale? Y hace lo mismo Más o menos Pero ahora da 75 de power De base Solo tiene 200 de vida De base Pero está aquí a 4 en vez de 3 Por lo cual esto es un cambio atrás ¿Os acordáis que antes que hacía el Warlock Shash Era un ítem que daba 60 de power? Si no me equivoco Y está queaba Pues eso 4 de vida también Y 1 de power O algo así O 2 de power O 0,5 No sé Daba Al final acababa dando 110 de power Y 600 de vida Pues ahora dará más Ahora dará más ¿Vale? Porque le han subido a 75 el power Si Warlock Shash estaba de moda Es que Hay tantos buenos ítem de mago Que yo lo pienso y digo Pero ¿Qué cojones se van a comprar? Si es que todo es bueno O sea Ahora mismo El mago tenía un problema de Siempre me hago lo mismo Porque es que hay 4 ítems que son buenos No sé ¿Ahora qué cojones te vas a comprar? Si es que tienes 50 ítems buenos O sea Ahora lo que te compres será bueno Hoy yo que tengo Tengo el autobuy ¿Qué te compras? Pues lo mejor Porque todo es bueno O sea En plan Me parece un cambio a magos exagerado Bueno No está mal Vale Cambio a los físicos Ítem físicos Nueva pasiva del Cruiser Tus abilities Ahora hacen daño over time ¿Vale? De 30 más el 15% de physical power Over 2 seconds Es decir Cuando pegas una skill Pues dejas una dot Yo que sé Para asesinos Imaginaos el Vas con un Jumbach Le tiras el 3 Pues le quitas 30 y tantos De extra con el Cruiser Le metes otra skill Le quitas 30 y tantos más No sé No pone ni que está aquí Ni nada No sé exactamente cuánto dañará Parece como un Malice Pero así raro No sé Ya veremos Trascendence Añadido 10% de cooldown Así porque sí El mismo ítem Que ahora mismo no está de moda Porque se lleva el Metal Lifesteal 10% de cooldown Al mismo precio A mí no me mires A mí no me mires Yo no he dicho nada Terida Trascendencia Habrá que ojito con él Void Shield Da 100 de vida más Ahora que no daba Le han reducido el power De 30 a 20 Y de 40 a 50 Le han subido las protecciones Para que sea un ítem Más tanque Menos ofensivo ¿Vale? Más tanque menos ofensivo Blackthorn Hammer El ítem este que no se compra a nadie No se le comprará a nadie todavía ¿Vale? Nueva pasiva Cuando estás por encima Del 50% del mana Te da 10% de cooldown Cuando estás por debajo Del 50% de mana Te da 50 de MP5 O sea es un ítem Para tener un sustain De la puta hostia De la línea Este ítem a lo mejor Ahora se lo compras los solos Porque Imaginaos yo que sé Con los invades de los blues No sé qué No te dejan coger el blue Pues te compras el Blackthorn este Que da 50 de MP5 50 de MP5 Cuando estás por debajo del 50 Y cuando estás por encima Da 10% de cooldown Este ítem Lo buffaron 27 veces No sé ni qué startar ya 40 de power 30 No sé cooldown No sé ni qué cojones da ya El ítem Porque no se lo compra ni el tato Y Ahora tendrás esta pasiva Que para mi gusto Puede estar hasta bien ¿Vale? Puede estar hasta bien Ojito Ojito con el Blackthorn Hammer Que a lo mejor vemos este icono En algún En algún personaje Porque Yo hace que no veo este icono En la puta vida Ni siquiera sabía que existía en la tienda Imaginaos No sé que existía pero Era un mojón Ojito con esta nueva pasiva Ojito Estoy un poco resfriado Eh Atlanta Bow Le han incrementado el buff De la duración de Movement Speed De 3 segundos a 7 segundos La verdad es que 3 segundos era un mojón 3 segundos sin dar un básico Puede pasar Porque la gente huye de ti Y ojitos a los cambios Ichaibald El Ichaibald Ahora la pasiva también reduce Magical Power ¿Os acordáis? Dices Pero si eso ya lo hacía el otro El Silver Branch Bow ¿No? Sí pero ahora lo han cambiado Ahora El Ichaibald va a hacer los dos efectos El del Silver Branch Y el de Y el de Ichaibald Y El Silver Branch Lo que da es Cada básico te dará 5% Attack Speed extra Y reduce la Attack Speed De tus enemigos Un 5% Durante 3 segundos Es decir Esta queda 3 veces Reducirás Ganarás 15 más de Attack Speed Y reducirás 15 Attack Speed Al enemigo Esto es muy bueno para 1 contra 1 Ichaibald es muy bueno para 1 contra 1 Siempre lo ha sido Los dos combinados eran buenísimos Para 1 contra 1 La cuestión es ¿Se va a pelear ese 1 contra 1? ¿Va a ser tan decisivo? ¿Se va a notar realmente? ¿Vas a ir a una build de Erli? ¿O se llevará más el farmeo Y no necesito el Ichaibald Y el Silver Branch Para una puta mierda? Está la trascendencia mejorada Ahora es muy buena Tenemos los stacks de siempre Tenemos ese Titan Beam Que es la puta hostia Tenemos que comprarlo No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Tendré que probar la build Con estos dos ítems combinados Pero La gente se ha aficionado mucho Se ha acostumbrado a los stacks De robo de vida Como para quitárselos Deathbringer Ojito al cambio Deathbringer Hemos visto que a la Tauti Le han hecho una cosa rara Pero al Deathbringer Le han hecho otra Pero para mí mucho mejor Deathbringer Reduce el coste De 3000 a 2800 Dices Dios 2800 200 menos Incrementado el crítico De 20 a 35 35 de crítico Por 2800 de pasta Pero que salvajada Reduce la pasiva De 40% De daño extra de críticos A 25% Pero 200 menos de precio Y 15% más de crítico Con un solo ítem 35 Es como tener un Rage evolucionado Por el precio prácticamente del Rage Que da una pasiva mejor que el Rage Boom Es la puta hostia Tío Exagerado Exagerado para mi gusto Es la hostia Build de crítico Posible Pero Ojito que veremos luego Un ítem que dirás Oye, oye Echa para atrás la build de crítico Creo que haremos una híbrida Con Deathbringer Más un Wind Demon 55% de crítico Suficiente crítico Para poder pelear Combinado con Executioner Titans Quizá incluso sin Lifesteal O a lo mejor vamos con botas de ataque pit Y guantes Algo así Una híbrida Una híbrida El Titan Bane tiene que estar ahí Porque quita demasiado A lo mejor En vez de Executioner Te compras un Odyssey Para tener más ataque pit Total El Titan Bane ya da mucha penetración de base Telita Telita Veremos Veremos A ver Defensive ítem Vale Vamos a ver luego el ítem Que digo que es lo que cambia un poquito Y jode un poquito la build de críticos Pero Lo jode para tanques Pero seguirá siendo muy buena contra Hablando la de críticos ¿No? High 2 de Urchin Han cambiado el Urchin Vale Ahora da solo 2 por stack En vez de 3 Evoluciona los max stacks Dando un nuevo efecto ¿Vale? Evolve pasiva Ganas un escudo Que te da 100 de vida Más 5 Por level Es decir 300 Digo 200 de escudo A level 20 El escudo regenera Una pequeña porción De escudo Cada 3 segundos Cuando estás fuera de combate El escudo se regenera full Después de 30 segundos Que tampoco había que ser Un maestro ¿No? Si te daba una pequeña porción Pues era un 10% de escudo Cada 3 segundos Y un 30 segundos 10% cada segundo 100% El maestro Me llaman algunos del cálculo No sé cómo estará el Urchin La verdad Este escudo No sé si será un mojón O será bueno No lo sé Las stars de base Eso de que de 2 Que está que menos todavía ya No mola mucho No mola mucho Pero el Urchin no era malo Y el escudo De vida no está mal Porque hay que tener en cuenta Que ahora si te pasan mucho De protecciones El Titan Vein te va a castigar Entonces Tienes que buscar una híbrida Entre vida Con protecciones Con vida Pero sin pasarte Ni de uno ni de otro Porque si no te parten las 15 Y si no te parten el Titans Es como que Guau La buildearse tanque Yo creo que va a ser Lo más complicado del mundo Magist Kloak Ahora se llama Cleric Kloak Magist Blessing Ahora se llama Magist Kloak Muy importante Por otra parte Daliman de energía Trae una La vieja pasiva del Warflag Como un ítem de tanque ¿Vale? 2250 Da 50 Protección mágica Y 300 de vida ¿Vale? Un ítem de protección Puro tanque Para sí mismo ¿No? Después Conseguir una asistencia A una kill De un enemigo Tú y tus aliados Ganaréis un stack Que da 1 de Moomenspeed Y 1 de Attack Speed Y 5 de MP5 Por stack Dura 6 segundos Y son 10 stacks Esto era la Warflag ¿Vale? Que era un starter Que no se compraba ni el Tato Que cuando mataba a Minion Pues conseguía Moomenspeed Attack Speed No sé qué Como en plan Limpio la Voip Y me tira por ti O algo así No queda muy claro La utilidad de esto Me parece un poco mojón Visto lo que hay de ítems Hay mejores que este La verdad No creo que porque tenga el efecto De la Warflag Un ítem de 2250 Se vaya a comprar Por 50 Medical Power 300 de vida No sé No lo veo No lo veo Sobre todo porque han mejorado Además el Hairware Amulet 250 de vida Y 55 de protecciones base Las auras vuelven Probablemente Porque las auras estarán muy bien Y ojito Ojito con el Tebes Ojito con el Tebes Bienvenido Tebes Supports Aquí tenéis vuestro primer ítem Que comprar El precio pasa de 2150 A 2400 La vida pasa de 300 A 200 Una pasiva Cada stack O sea cada Minion Ganas un stack Cada stack te da Una de protección física Y una de protección mágica Evoluciona los 50 stacks Con los stacks 50 Te dará 20 de aura mágica De resistencia 20 de resistencia mágica en aura Un ítem Que por 2400 Te dará 50 de protección física 50 de protección mágica De mágica 200 de vida Y una aura de 20 de mágica Supports Aquí tenéis vuestro primer ítem No tiene por qué ser el primero Pero es tan bueno Es defensa mixta Y estamos hablando de que da resistencia mágica en aura Seguramente porque como han puesto tantos ítems de magos Dirán Los magos van a reventar Vamos a ponerle otra aura ¿Sabes? Y te compran las dos auras mágicas Yo que sé Muy raro todo Muy raro Pero bueno Oni Hunter Guard El Oni este no se lo compraba mucha gente Pero había gente que se lo compraba Que era cuando estás en medio de un follón Tú pegabas a alguien Creo que cuando estás en medio de una lucha Entre 3 Y te da como 20% de mitigación Durante yo que sé 5 o 6 segundos Una cosa así O no sé cuánto duraba Ahora su nueva pasiva hace que Cuando estás Entre 3 o más enemigos Te quitan un 5% menos de daño ¿Un 5%? Si antes estaba 20 o 15 Esto es una mierda O sea antes no era muy bueno Pero se podía comprar Alguna gente loca se la compraba Porque estaba todo el rato en medio del follón Y te pegaban Y eras tu super tanque Pero es que esto es una mierda O sea esto no se lo compra ni el Tato Vaya basura Directamente Basura al Oni No sé por qué la han tirado para atrás Si era mejor antes Si es que lo han empeorado En vez de mejorarlo Sobre Ignite Más vida 50 mate vida 10 mate protecciones Por eso digo que vuelve las auras ¿Vale? Quieren poner un poco más fuerte las auras Y en este caso no me parece mal Las auras siempre he dicho que están muy OP Pero con ese Titan Bane mejorado Es que tendrán que hacer algo los Guardians Tendrán que existir para comprarse auras El Guardian será el típico pick Que tiene que estar atrás ahora Porque como esté adelante se lo comen Y está dando auras a sus compañeros Y apoyándoles con CC y PIL Ya no creo que los Guardians Sinceramente tengan un rol De super engage Porque ahora mismo Si intentas hacer un super engage Te van a partir la cara Y aquí viene el ítem Spectral Armor Que le han cambiado la pasiva Ojito Esto es lo que digo Baja las protecciones de 70-60 Pero Los críticos hacen un 50% de bonus damage En vez del 100% Ya sabéis que si yo meto un básico de 300 Con críticos será 600 Ahora si tenemos además El crítico este de 25% extra Con el Deathbringer Pues yo que sé 25% extra Pues quitaremos 725 ¿Vale? Por ahí andan los números Eh... O menos No, pero creo que por ahí andan O 100, 100 700 ¿Vale? Imaginamos 700 Eh... Más o menos Pues con esto quitará la mitad de bonus Es decir En vez de 100% 50% Si íbamos a quitar De 300 a 600 Quitaremos 450 Normalmente esto lo tendrá un tanque Que de crítico le quitaríamos 300 150 de normal 225 de daño de crítico O sea, está hecha para atrás La build de crítico Y dice No quiero hacer crítico en mi puta vida Pero Pero Siempre podemos hacer una híbrida Con crítico para blandos Que también será buena para duros Con un titan bain que reventaremos Porque tendremos muchísima penetración Y aunque le quite menos de crítico A los que tenga la espectral Los que no tenga la espectral Van a pillar mucho de los críticos Y eso es muy bueno también Así que creo que Spectral Contra build de ADC crítico Será core Pero a la vez Creo que los ADC Pueden hacerse una híbrida Con crítico Y ser muy potente Veremos Tendremos que desarrollar builds Queda mucho por hacer Hay mucho nuevo sistema Ya lo habéis visto Pero bueno Es lo que tiene Son patch no cordas Tampoco hay muchísimos cambios Pero hay cambios Consumables El oracles Vale 300 de oro En vez de 400 ¿Vale? Cali de oracles Primera compra Starter vale 700 300 del oracle 500 de botas Todo el mundo A lo mejor no A lo mejor prefieres Comprarte unas pociones Puedes comprarte unas pociones Un cali de pociones También incluso Cali de oracles Compra asegurada por el support 300 de oro Este puta madre Y casi todo el mundo Debería comprarse un oracle En el primer back O segundo back Directamente Sin pensarlo Es muy bueno Un cali por 300 Vas a tener 2 cuartos Todo el rato Es importante Nerf a la X La duración pasa De 2 segundos A 1,5 Y el cooldown De 160 a 180 La X era un ítem Muy bueno Que da demasiada protección Y lo nerfean En la evolución Básicamente Tiene 20 segundos Mantén cooldown Igual que Sin evolucionar De 130 a 150 El Cursed Ankh Upgrade ¿Vale? Ojito a este La mejora del Cursed Ankh Sabéis que el Ankh Es un ítem de mierda Que da anti healing solo Pero tampoco Que se use en exceso Porque total Aunque se cure Simplemente la gente Voy a con sprint Y ya está Ahora ojito Además del anti healing Que aplica Tiene un nuevo efecto ¿Vale? Que es muy bueno Si ahora recibes Una cura Mientras tienes El Cursed Ankh Echado Vas a recibir 20% más De daño De todo De todo Vas a recibir 20% más De daño Si te echas Una cura Si echan Esto Imaginaos Que Hel Tira el 3 Que deja Una cura En dot Tu tiras El Cursed Ankh Bum De repente Todo el mundo Recibe 20% Más de daño Un Silvanus Tira una cura Oh Se está curando Todo el mundo Bum 20% Más de daño Dios La duración Del debuff Es igual A la duración Del Ankh Si tiran La cura Cuando queda Un segundo Del Ankh El debuff Solo durará Un segundo Pero si la tiran Cuando dura 10 segundos Por lo menos El Ankh Tendrán un debuff De 10 segundos De recibir 20% más De daño Ojito Con este starter Silvanus Ojito Con las curas Silvanus Hel Ra En una team fight Una cura Tu verás Lo que haces Amigo Tu verás Lo que haces Te puede salir Muy caro Telita Telita Hand of the Gods Borrado del juego Motivos Que a ellos les parecen Es muy difícil De balancear O eso dijeron Como que difícil De balancear Como que difícil De balancear No entiendo nada No entiendo nada No se lo compraba Nadie Últimamente Pero era un item Que tampoco Estaba mal del todo Busca un balance Inténtalo No lo borres No sé Me parece raro Pero bueno Arahan o Tegors Es un juego De cartas Así que Lo quitan del juego A lo mejor vuelve Con otro nombre Nunca lo sabremos Thorns El Thorns Ahora Tiene un cambio Que no es que esté mal Pero sobre todo Afecta más en early Ahora solo puede rebotar Daño Igual a 150 Por tu level Es decir Máximo de 3000 A level 20 Que es mucho daño rebotado Pero 1500 a level 10 1500 Si te pegan 5 personas Se va Unos cuantos Por aquí Por acá Unos cuantos golpes Y se va Tampoco creo Tampoco creo Que Vayas a bajarle 3000 de vida A un tío con Thorns Sin explotarlo A él Primero Sobre todo Con las builds Estas de penetración Entonces creo que Thorns no se va a comprar Mucho Aunque hayan Hecho este cambio Que tampoco entiendo mucho No creo que se compre Mucho por el tema De la penetración Y si sigue comprando Porque la penetración Es muy fuerte Porque quitan demasiado La gente tiene que rebotar Daño para quitárselos De encima Pues rebotarán menos En early sobre todo Se notará En late 3000 de daño Mucho rebote Mucho rebote Aunque sean 3 personas Pegándote Estás rebotando Mira cada uno Te parece poco Coño Estás reventando Vale Dioses Balance de dioses Todos los magos Ahora escalan 0,9 De resistencia mágica Por level No escalaban nada Ahora escalan 0,9 Así que 18 a level máximo Vale 18 de extra Algunos cambios Vamos con los cambios de dioses No hay muchos Y hay algunos Que son bastante cutres Como este Agni 5% Más de Moomenspeed Hace poco que Buffaron Agni Tampoco Iban a cambiarlo Mucho Amuzencap Le nerfean El buffo de Attack Speed Y el buffo de Moomenspeed A la colmena De 10 a 50 A 10 a 30 Y 5 de Moomenspeed Menos en cada level Vale Interesante Aokuan La cura de Aokuan En la ulti Ha recibido un cambio Tú ahora cuando ejecutas Te curas Ahora te curarás Cuando estés en el aire ¿Por qué? Eso lo han hecho simplemente Por el tema de que te maten Justo antes de que subas al cielo Después de ejecutarlo Ahora Cuando pega el ejecute Que ha sido en tiempo Y ya te ha metido la cura Entonces es como muy rápido Y no mueres a veces Gracias a esa cura Quieren que se cure después Y ya está No tiene nada de malo Está bien Está bien Simplemente sigue siendo Lo mismo Aokuan Pero se cura después Ares 5% de Moomenspeed Kukulain Tiene 9 de Pasa de tener 9 de HP 5 A 7 de HP 5 De base Y el cooldown De la ulti Ha sido incrementado 10 segundos Fafnir El stun Pasa de 1,5 A 1 segundo En ambas transformaciones En forma normal Y en forma de dragón Importante Duraba mucho el stun Jibo 5 Mate en un buen speed Hell 5 Mate en un buen speed Kepri 5 Mate en un buen speed Kuzembo Vida base Por level De 95 a 100 Está bien Escalada más Loki buff El decoy Pasa a tener 12 segundos de cooldown Y quita 15 más En cada rango 12 segundos solo Esto te permitirá Pushear un poco más Ya que quieren Creo yo Cambiar un poquito El meta Y quitar un poquito Los tanques Porque los tanques Pues Van a sufrir mucho Con el Titan Bane Y con los ítems de mago Que quitan un montón La penetración El lifeteal Yo creo que van a sufrir Los tanques Quizá quieren meter Un meta distinto Y meter asesinos Como Loki En la solo Magos también en la solo Warriors de vez en cuando También en la solo Interesante esto Interesante Loki Ojito Nike Un cambio muy tocho Para Nike Nike era un mojón No estaba mal Pero tenía el problema De su 1 Que se lo cortaba muy fácil Un Shovec Se te ponía al lado Te tiraba el 2 Te tiraba un Gepun 2 Era como muy fácil De cortar el 1 El 1 hacía muchísimo daño Pero te lo cortaban siempre Pues ahora no te lo pueden cortar Con Knockback No pueden Knockback inmune Knockback inmune No pone Knockback Entonces Creo que solo para ciertos Knockbacks Pues no te podrán O sea No te podrán cortar Algunos ¿Vale? Como el Gep Como Shovec Creo que es Knockback también Creo que sí Knockback es como el de Jibo No estoy seguro cuál es cuál Pero bueno El caso es que No te podrán cortar Pero le han bajado el daño 20 al rango máximo Porque Porque Si no quitaría mucho Porque ahora será muy fácil de darlo Y Dicen que Posiblemente le hagan más cambios Porque a lo mejor Está dando demasiado rendimiento En plan No se lo puedes cortar muy fácil El 1 Está quitando demasiado Si no se lo cortas Entonces Ojito Ra 5 más de un buen speed Rayin Nerf a Rayin El 1 Reduce el base damage Por shot De 30 a 25 Es decir 5 por rango ¿Vale? Un total de 20 Eh Por hit O sea un total de 20 Pero son 4 hits ¿Vale? Un total de 20 por rango De daño No está mal No está mal quitarle 20 de daño al 1 El Rayu Ojito eh Reduce el damage to target Beyond the first ¿Vale? Los daños A los siguientes Que no son el primero Pasa De 15 a 55 Más 13% de escalado Que era una burrada A 9 a 33 Más 8% de escalado Por tick Es Mucha diferencia de daño Rayin con el 2 No va a quitar lo mismo Y posiblemente la gente Se aburra un poco Y no lo juegue tanto Porque note que el 2 No quita exagerado En lo que hay tío Quitaba mucho Y el ulti tiene 100 segundos de cooldown Ratatosker Nerf al dash De ratatosker Pasa de 12 segundos A 14 Y el 3 Pasa de gastar 60 de mana A de 60 a 80 Bueno Nerf al rata No entiendo exactamente No es que estuviera Usándose mucho Ni que fuera necesario Rabana nerf Le bajan la vida Base de 4,70 A 4,50 Y la ulti Pasa la mitigación De 20 a 40 A 10 a 30 Es decir Cada vez mitiga menos Al final la ulti de Rabana No mitigará No paran de nerfearla La verdad es que Mitiga demasiado Cuando es level alto Te tira la ulti El tío se va a full daño Y mitiga muchísimo Es muy tanque Y dices Pues si tiene todo de daño ¿Cómo va a ser tanque? Pues es por la ulti Y esos segundos Que te tira la ulti Te revienta demasiado fácil Así que nerfeado Exila Muy buen speed 5 subida Y la base por level 7 La han subido ¿Vale? 75 ahora Thoth Le bufan el 1 Quita 5 más En cada rango Así que es para que limpie Un poco mejor con el 1 En Erligen Sobre todo Thoth Esto es un tema importante Para Erligen Porque quitará 15 más Como lo minion También tiene más vida No es hasta que punto Se notará tanto Porque tiene mucha más vida Tyr El 2 Crease Geal Physical Power Scaling from 0 Tu 20% El 2 La cura del 2 No estaba escalando Con nada Pues ahora escala Un 20% Del Physical Power Ya digo una cosa No es un super cambio Tyr Normalmente se hacía Muy tanque A ver que ahora A lo mejor se lo hacen Con 100 de Power Para intentar ser Un poco más ofensivos 100-150 de Power ¿No? En caso que te lo hagas Con 150 de Power Ten en cuenta Tened en cuenta Que un 20% De 150 de Power Va a ser 30 30 de cura más Por 3 Que te puedes curar Tariet Son 90 más de cura No está mal Son buenos números Pero necesitas 150 de Power Pensad que la pasiva Del 3 Da 50 Las botas Darán 40 90 Un par de ítems De daño Un ítem Híbrido Otro normal 150 Bueno pues te curarás 90 más Si tienes Anti-Healing No lo vas a notar mucho Pero sin Anti-Healing En la línea Va a estar bastante fuerte Se va a notar la cura más Los amantes de Tyr Los conocemos Van a disfrutarlo Y mira 5 más de Moon Speed Se acabó Se acabó señores Para nosotros Hasta aquí las Pat Notes Hasta aquí las Pat Notes Como veis los cambios En los dioses Han sido un poco escasos Cambio a Tyr Un poco a Thoth Un poco a Rabanne A Nerf A Rayin Han dicho Ellos mismos Que los dioses No han hecho muchos cambios Simplemente han bajado Un poquito Los que estaban teniendo Un performance Un rendimiento Mucho mejor De lo que se espera Pero como hay un cambio de mapa Y un cambio de meta Un cambio en la jungla Y tal No quieren hacer A un cambio gordos En dioses Porque no saben Cómo va a afectar Realmente esto A los dioses Entonces Al Fafnir Al Ravana A la Mucenca Todos esos que están Rindiendo súper bien Los nerfean Para que rindan Un poco menos Y veamos Cómo se adapta el meta A estos nuevos cambios Cambios de dioses escasos Cambios de ítems Bastantes Cambios en las builds Cambios en los starters Cambios en la toma de decisiones De la solo lane Sobre todo De que se jugará Y se jugarán warrios Explotarán los warrios Muy rápido Tendremos que jugar asesinos Doble ADC Nunca se sabe Nunca se sabe Qué va a pasar Ya lo veremos Así que nada Chavales También destacar Cambios muy importantes ¿Vale? Lo del 40% De los minions Lo de que los minions Tarjeten Lo que toca Lo de que Con el tiempo Vamos a ganar Más experiencia Por lo cual No es lo mismo Perder la primera wave Que perder la wave Del minuto 15 ¿Vale? Tened en cuenta Que se ganará Cada vez más oro Y cada vez más experiencia No podemos dejar Escapar waves Como si fueran Siempre la misma ¿Vale? La primera wave Dará una experiencia Pero si le hacemos Perder a un tío La wave Del minuto 20 Va a sufrir Más que tú Tenerlo presente Y poco más No sé cuánto ha durado esto Una hora y pico Estas pachas Han sido bastante tranquilas No han sido muy tochas Las últimas Fueron mucho más largas Aquí ha habido Unos cambios En el meta Interesantes Sobre todo Por cambio de mapa Lo veremos Lo disfrutaremos Y sobre todo También por Por el cambio De los minions Creo yo Que tarjeten a torres Por lo cual Los objetivos caerán antes Y Que los minions Sean más duros De base Para el tema Del push Y también Que quiten un 40% Menos Para el tema Peleas en líneas Vamos a ver Cómo se desarrolla eso Y simplemente pues Tendremos que Disfrutar un poquito Del tema Y poco más chicos Hasta aquí las pad notes Todo explicado No han sido tan extensas Tengo aquí el agua Ni siquiera la he usado Estaba preparada Por si acaso Pero no hacía falta Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y servido sobre todo Y ayudado Pronto traeré un vídeo Con El nuevo mapa Y tal Creo que hoy no Porque está yendo el PTS Como el culo Y no sé si me dará tiempo A grabar un vídeo En condiciones Si me da tiempo Lo subo Si no subo Una duel Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Anesis De las pad notes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!